José Antonio Arrabal ingirió una combinación letal con su mano derecha y su escasa capacidad para tomar líquidos. El fármaco le durmió, le provocó una parada cardiorrespiratoria y finalmente murió. Como él mismo reconoce en el vídeo que grabó en su casa y solo en este trance podía haberle acompañado un médico y su familia. A este hombre de 58 años se le diagnosticó en agosto del 2015 esclerosis lateral amiotrófica. Sabía que estaba sentenciado. Es una de las enfermedades que llevan a más gente a tomar este tipo de decisión. Primero porque, como él mismo decía en el vídeo que ha grabado, cuando te diagnostican de ELA te están dando una condena a muerte. Entonces tú ya sabes primero que te vas a morir y además sabes cómo vas a morir y que va a ser un proceso degenerativo terrible y una muerte muy angustiosa. En la misma mesa donde había dejado el fármaco se pudo encontrar su documento nacional de identidad, una carta al juez, su historial médico y una hoja en la que se podía leer no reanimación. Suficiente para que hoy de nuevo se vuelva a abrir un debate que ya inauguró Ramón San Pedro, el tetrapléjico gallego que decidió poner fin a su vida en enero de 1998. La polémica sobre la vida y la muerte de San Pedro sirvió para hablar de desesperación, para sumar apoyos de la opinión pública y para suavizar una posible condena, pero aún hoy sigue sin ser legal en España, a diferencia de otros países, la existencia para una muerte digna. La realidad se impuso, lejos de catastrofismos. Un diagnóstico le llevó a tomar una decisión radical. A Rabán lo hizo como pudo, pero le acompañó la serenidad, según el vídeo, y eligió para que se pudiera oír de fondo la música de una canción de Nino Bravo. Qué mejor propósito para definir un objetivo, ser libre.